Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de Blaga Dimitrofa. Esta búlgara, poetisa búlgara, su nombre familiar completo es Blaga Nikolova Dimitrofa. Fue poetisa, escritora, traductora y política búlgara. Nació el 2 de enero de 1922 en Pjala, Zlatina y falleció el 2 de mayo del 2003 en Sofía, la capital de Bulgaria, con 82 años. Blaga Dimitrofa creció desde su infancia en Vélico, Tarnovo, en Bulgaria, y luego estudió el idioma eslavo en Sofía. Después de graduarse en 1945, recibió su doctorado en Moscú y Leningrado. Fue traductora oficial de idiomas griego, polaco, ruso, sueco, alemán y vietnamita. Y trabajó en Bulgaria, escribió crítica literaria y ensayos y poesías, por supuesto, que por eso la tenemos aquí. Trabajó como editora de libros para niños y viajó repetidas veces a Vietnam durante la guerra de Indochina y finalmente adoptó a una niña vietnamita. Estuvo casada con el crítico literario Jordan Basilev. Para poner fin a la era comunista, Blaga Dimitrofa fundó el Comité para la Protección del Medio Ambiente en Rusia y el Club para la Democracia. Más tarde, en 1987, surgió la Alianza de la Oposición, Unión de Fuerzas Democráticas, junto con otros políticos y otras corrientes políticas. Finalmente fue vicepresidente de Bulgaria en 1992 y 1993, pero se retiró de la vida política, decepcionada por la mala política, la mala praxis, ¿verdad? La mala praxis contamina todo el ejercicio del poder, tanto en la democracia como en las dictaduras. Las dictaduras es terrible, la democracia es desagradable y a veces también terrible, ¿verdad? Blaga Dimitrofa fue muy respetada en Bulgaria debido a sus obras literarias, pero también debido a su compromiso social. Fue presidenta de la Fundación Reina Kabaivanska para huérfanos y recibió numerosos premios literarios, como el Gran Premio de la Asociación Internacional de Autores Diekog de Minden, 2001. Tenemos varios libros de poemas, el primero en 1959, traducciones, referencias, multitud de trabajos de Blaga Dimitrofa. Vamos a leer un poema que he encontrado de un libro, un libro compaginado y escrito por y traducido por Sivka Valtadiezva. Sivka Valtadiezva nació en Sofía, Bulgaria, en 1947, poeta búlgara. Bilingüe, doctora en Filología eslava y lingüística indo-europea. Desde 1990 vive en Madrid. La editorial la tenía, ahora la he perdido en estos momentos, ¿dónde está? Bueno, es un libro con una selección y traducción de esta traductora y poetisa también, Sivka Valtadiezva. Ahora, vamos a leer de Blaga Dimitrofa el poema Apoteosis, bueno, vamos a leer varios poemas porque son cortos. Vamos a leer varios poemas para tener una idea de la línea de vida, del trabajo que hizo Blaga Dimitrofa en pos de la literatura, en pos de la paz, en pos de la ecología. Traducido al español por Sivka Valtadiezva, Apoteosis de Blaga Dimitrofa, dice así. La gran muralla china descansa sobre huesos, sangre empapa el muro terrorífico de Berlín. ¿Qué más muros virtuales nos esperan en los venideros? La ascensión del hombre, de muro a muro. Este poema corto es del año 2000, ya con 79 años, nuestra poetisa. Vamos a leer otro poema de 1997, siempre traducido al español y al cuidado, esta edición de Sivka Valtadiezva. El poema se titula Agujero en el cielo y dice así. Un bípedo sin alas, con fusil, uno incapaz de volar, desde abajo dio en un pájaro que planeaba cadencioso en el firmamento. Resonó el disparo y un agujero en el azul abrió. Y cayó en picado el ave, piedra contra piedra arrojada. Se vació el cielo sin alas, como mirada de asesino. Blaga Dimitrofa. Vamos a leer un tercer y último poema que redondea la imagen que tiene y la de esta, esta luchadora por la ecología y por la paz y la política y la democracia en su país. Blaga Dimitrofa. El poema se titula Solo y dice así. El árbol perdona al viento que le saquea las hojas y le abraza con ramas. El ave perdona a la nube que se traga al sol y la saluda con alas. La ola perdona a la piedra que le impide el salto y la envuelve en caricias. Solo el hombre no perdona al aire, al agua, a la piedra, a ninguna criatura terrestre. Persigue a todo con ensañamiento y solo está en el universo. Blaga Dimitrofa, gracias por tu larga vida, por tu tesón en difundir las causas justas, el amor a tu pueblo, a la democracia y a la naturaleza. Un minuto de poesía cada día puede alegrarnos la jornada y puede cambiar nuestra forma de ver el mundo y también el mundo de todos. Gracias por ver este programa. Hasta pronto, amigos.